Hola nuevamente, vamos a seguir trabajando en el mueble Buffet, pero esta vez vamos a construir un render. Ya tenemos las piezas, están ensambladas. Lo que me faltó colocar, y ahí está el desafío, cómo colocar bisagra, que la pueden bajar desde Mac Master. Insertar Mac Master y ahí colocan Higgins, si no me equivoco en inglés bisagra, y se pueden insertar acá. No lo voy a hacer ahora, me voy a dedicar solamente al render. Entonces nos vamos a la plataforma de render, ahí está. Lo primero, o por lo menos lo que yo hago, es crear el ambiente, entonces que hay varias imágenes que son HDRI, que son HDRI, High Dynamic Range Image. O sea, lo que yo genere ambiente, el material que está acá, va a absorber esos luces, esos colores. Yo coloqué uno neutro, como foto de estudio. Lo otro, después tenemos acá esa cruz, ¿no es cierto?, y yo podría rotar la luz que viene por defecto. Yo lo quiero algo así, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar ahí centrado. Después los podemos ir al, ¿no es cierto?, al tamaño. Ahí, por ejemplo. Uno lo podría configurar como quisiese. Después, bueno, aquí tienes el... Aquí, el flattened ground es el piso. ¿Te fijas? Ahí yo lo puedo sacar. Aquí no se nota porque, obviamente, es un ambiente liso, no tiene relieve, no estoy en un campo, no estoy dentro de una sala. Es como si tuviera un telón puesto. Entonces, de repente, no nos afecta mucho. Si te fijan, el objeto no cambia de tonalidad, cambia solamente el ambiente. Y acá, la cámara, ahí uno podría configurar como la quiere. Ahí la dejé un poco más en perspectiva. Teniendo eso, yo podría colocar reflexión en el piso. Dejémoslo ahí. Aunque, si yo coloco una reflexión, el render se va a demorar más. O sea, el computador con su procesador va a demorarse mucho. Pero lo vamos a dejar así. Una vez que tengo el ambiente listo, me gustó cómo está la cámara. Aquí se ven esos iconos de ensamble. Eso lo podemos sacar acá. Entonces, ahí queda totalmente limpio. Ahora, claro, la reflexión que está acá, tal vez, la podríamos difuminar un poco. Se fijan, ahí queda como espejo. La podemos dejar ahí. Close. Y ahora los materiales, que está rodeada, que está acá. Entonces, los materiales, bueno, hay mucho. Nuestro modelo tenía, bueno, obviamente, madera. Bueno, aquí hay madera. Hay de varios tipos. Hay una más exótica, otra no tanto, etcétera. Aquí está sin finalizar, que me gusta bastante. De hecho, mira, si yo la coloco aquí en el mueble, ¿no es cierto? Y como es una copia, copia de la copia de la copia, las puertas quedan así. Ahora, si yo quiero modificar esto, la tonalidad, yo lo puedo manejar así, de aquí. Puede ser más claro, más acá. Incluso, lo podríamos tener de un color, si fuese el caso. Ahí el gusto del cliente, del diseñador. Y acá, bueno, hay muchas características de la madera. Por ejemplo, le podemos sacar los poros, las rayas que aquí no se aprecian, porque estoy muy alejado. Y acá, el ornillo de crecimiento, o sea, la profundidad, el boomer, la profundidad de una JPG que se imprime sobre una superficie. Entonces, uno lo podría dejar más tenue, más suave, con más fuerza. Y ahí se fijan, también podría controlar eso. Entonces, depende mucho de lo que se quiere comunicar. Eso es lo que vale. Entonces, ahí tenemos eso. Bueno, la otra parte, bueno, si viene MDF, acá también vamos a colocar ahí la pata. Ahí se ve que el grano está súper junto. Pero lo vamos a dejar así, si fuese el caso, lo podríamos modificar. Acá también, bueno, obviamente tenemos que ver la superficie acá. Acá yo tengo plástico ABS. Si yo lo tiro ahí, queda plástico. Si yo lo tiro acá, lo podría colocar en una tonalidad más amarillenta. Algo así. Ahora, aquí está la reflexión del material, ¿no es cierto? El brillo, la traducidez. Entonces aquí, si yo quiero tirar una prueba, muy fácil, puedo utilizar este tipo de render del canvas. Y vamos a ver cómo queda. La falta, ahí se nota el tiro, que el color amarillo, ¿no es cierto? Está muy plano, o a lo mejor la luz es muy plana. Y si no me equivoco, la pata está siendo cortada, ¿se fijan ahí? Por el entorno. Entonces, uno lo para, revisamos esto. Creo que más abajo. Ahí, ¿se fijan? Hay un error, pero ahí se ve más espigado. Ahora el amarillo no me gusta mucho. Esto, vamos a ver si, vamos a probar con ese. Aquí, claro, o sea, es más claro. No me gusta tanto. Fuera. Me gustaría más, sí, el amarillo. O dejarlo, o lo podríamos dejar de madera, sencillamente. Un cherry. Ahí tengo un cherry. Otro cherry abajo. Otro lateral. Ahora, si yo quiero cambiar, obviamente, la posición de la beta, ahí, en este cherry, ¿no es cierto? Yo me voy acá. Mapa de textura. Marco acá. Y yo lo puedo girar, ¿no es cierto? Para que quede en la posición correcta. Ahí, algo así. Ahora, obviamente, ahora la cosa va a cambiar. Me voy a acercar un poco, quiero que tenga más personalidad. Uno le podría colocar aquí un florero, una televisión, no sé. Ahí ya es cuento de uno. Entonces, tiramos un render y lo dejamos correr. Si se fijan, acá hay una bandita azul. Esa barra va a empezar a avanzar. Y a medida que avanza, se está haciendo el render, ¿no es cierto? Ahí se ve el grano, que es como esa cosa difuminada, que se empieza a pulir de a poco. Ahora, tal vez el lateral que está acá, este me gustaría cambiarlo. No me gustó mucho, vamos a ver un stop. Y acá hay otro material. Se fijan el MDF. Entonces, vamos a la rueda. Y vamos a colocar, no sé si... Dice... Lo voy a mojar ahí. Total, no se ve. Pero el lateral me gustaría... A ver, vamos a poner con ese. No se ve feo. Además, le da otro tono. Tiene tres especies diferentes. Ok. Y yo creo que ahí está. Vamos a ver. No sé por qué. Bueno, ahí está. Ya, vamos a tirar una línea de prueba. Yo lo voy a centrar bien. Ahí está. Y tiramos un render. Bueno. Ahí ya me gusta un poco más, ¿no es cierto? Se está generando el render. Las patas me gustaría cambiarlas de nuevo. Pero bueno. Stop ahí. Y vamos a ocupar el mismo material. Oh, no me gustó tampoco. Vamos a mojar pino solamente. Ahí está. Ahora sí que sí. Ahí está trabajando el render. Entonces, como dije anteriormente, esta bandita azul tiene que llegar hasta acá. Pero uno ya puede ver cómo está quedando. ¿Se fijan? A medida que está avanzando. El detalle de este tipo de render canvas, que si yo muevo el mouse, empieza el render de cero. Pero, fíjense. Ahí, fíjense la bandita azul. Si yo lo muevo, de nuevo el render se empieza a hacer. Entonces, para ello existe, que a mí me gusta bastante, el render, rendering gallery. Entonces, hacemos un stop. Nos vamos a instalar la tetera acá. Ahí la tetera. Entonces, colocamos render local. Colocamos la calidad. Colocamos la calidad al máximo. Colocamos aquí, sin comprimir, o sea, alta calidad. Ya sabemos la medida, que es lo que está acá. Y la imagen, obviamente, la vamos a achicar. No me da más el computador. O sea, no me permite más. Entonces, una vez que ya está hecho eso, ya tengo la posición, ¿no es cierto? Tengo todo, todo, todo. Hacemos un render. Acá empieza a trabajar y se va a colocar un tombire, una galería aquí, del trabajo en el render. Entonces, el computador empieza a procesar localmente. O sea, se guarda en el computador. Eso quiere decir, esta nube que está atajada, dice que no va al servidor de la cloud de Fusion 360. Versión número 8. Versión número 8. Diamante, que es alta calidad. La colocamos un 100%. Entonces, ahora yo podría girar esto. ¿No es cierto? Lo podría girar en otra posición. ¿No es cierto? Y podría generar otro render, mientras el otro se renderiza. Entonces, ahí lo dejamos. Entonces, aquí aparece una banda verde que va a empezar a avanzar y cuando ya esté avanzada hasta el final, el render estaría listo. Entonces, vamos a dejar que trabaje esto y cuando esté listo, les muestro cómo quedó el render. Acá se terminó el render, ya que la barra verde desaparece. Hago doble clic. Ahí aparece un preview. Lo bajamos. Lo vamos a dejar en el escritorio. Y ahí se guarda. Entonces, este render, que es el render gallery, queda guardado acá. Vamos a ir al escritorio para ver cómo quedó. Ahí está. Bueno, bastante bien. Se puede recortar, obviamente, en Photoshop. Se puede hacer una postproducción. Para mejorar algunos contrastes. Bueno. Esto es lo más básico en render en Fusion 360, ya que uno podría customizar materiales y al igual que el entorno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.